¿Qué es San Antonio? Tenemos la gran oportunidad en los próximos cinco años de que incluso hay un aumento de recursos con destino a los municipios. Tenemos un incremento en el Fondo de Desarrollo del Interior, un 15% del mismo con destino a los municipios. Eso hace de que tengamos la tarea de traducirlo en obras, traducirlo en gestión, traducirlo en mejores resultados, traducirlo en mejor calidad de vida para quienes viven aquí en el municipio de San Antonio. Ese es el compromiso que hoy queríamos asumir. Coincido con las palabras del doctor José Luis Camejo, a quien lo conozco desde hace muchos años, en primer término por la profesión, compartimos la profesión. Comparto de que el tiempo electoral quedó atrás. Fue muy extenso, casi un año y medio de campaña por distintas razones. Y de aquí en más, lo que tenemos que hacer es obra, gestión, resultados y por sobre todas las cosas, trabajar por el municipio de San Antonio. Creo que somos un consejo afortunado porque estamos recibiendo, nos están entregando un municipio equipado, un municipio con maquinarias, con funcionarios, que el próximo lunes ya podemos salir a trabajar de lleno porque tenemos todo. Nos entregan un municipio que ha realizado una muy buena gestión, de la cual me siento orgullosa porque he sido parte de ese consejo que hoy cambiamos y que empezaremos una nueva etapa con otros concejales que creo que asumirán con el mismo compromiso y con la misma idea de trabajar unidos por el pueblo.